La CUT 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 En General Un cargo poco visible Que tampoco quiero ponerme más en la vitrina Porque yo creo que ya está bueno el aporte que he hecho en la pública Si no, pero tengo todavía un aporte que hacer en tema de educación En tema de capacitación, organización, donde sea Pero no le da miedo que eso genere suspicacia respecto al rol que usted va a tener en la central Que en el fondo Bárbara Figueroa sea la presidenta oficial Pero que usted siga manejando la central desde un poco de una segunda fila Sí, pero lo que va a hacer que ella tiene mayoría Puede hacer lo que quiera con la CUT Y yo lo que quiero hacer es apoyar la gestión de ella Yo no vengo ahí a hacer sombra, nada Pero discutiremos en la lista qué es lo que es mejor Todavía eso no está resuelto Ahora, estas elecciones no fueron tan tranquilas, señor Martínez Aparece Cristian Cuevas, uno de los contendores finalmente en estas elecciones Que hace crítica directamente a usted Que hay alguna manipulación del padrón electoral Que no es un proceso regular, que está viciado Abogaba por una votación directa, una votación universal directa Y no indirecta como es la que sucede hoy ¿Cómo recibe usted esa crítica? Yo pienso que a los que hacen esa crítica Les falta conocer el proceso electoral de la CUT Un año antes de las elecciones, el Congreso de la CUT elige un colegio electoral Ese es el responsable Ninguno de nosotros puede intervenir en el colegio electoral El padrón lo hace el colegio electoral Y con el informe de las secretarías de la CUT Y por tanto yo no tengo nada que ver con el padrón Ahora, el problema de Cristian es que no tenía gente Su lista sí tenía, pero él personalmente no tenía gente en el colegio electoral ¿Por qué no lo tenía? Porque cuando se dirigió ese colegio en el Congreso Él no participó Y no participó porque no pagó cuotas Y Cristian durante cuatro años no pagó cuotas en la CUT Y solamente llegó a última hora a pagar sus cuotas Entonces uno no puede hacer una crítica Hacer algo que no conoce y en cuanto no ha estado Y entonces creo que las críticas son bastante infundadas Pero es que sus críticas también no van solo al proceso electoral Sino que también a la manera en la que desde el punto de vista político Se resuelve esta elección con esta especie de acuerdo Entre su lista y la de Bárbara Figueroa Claro, pero si el problema creo que está equivocado también Lo que pasó el día de ayer en la tarde Fue un reconocimiento a la lista más ganadora No hay un acuerdo para componer la mesa todavía El acuerdo tendrá que estar el martes Entonces se adelantan los hechos Aquí lo que yo hice fue un gesto para tranquilizar la situación De ir, visitar a la candidata a la lista ganadora Y decirle, usted tiene la preferencia para ser presidente de la CUT Y creo que eso es lo que ocurrió Lo que da pie para un acuerdo Pero eso se podrá constituir en un acuerdo el próximo martes Si es que lo ponemos de acuerdo en los cargos Y ese acuerdo, ese proceso de negociación, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve factible? Puede hacerse cualquiera Si la lista ganadora entiende que lo puede hacer con otra lista Lo hará con otra lista Tiene que juntar 31 votos como mínimo ¿Ya tiene 27? Tiene 27 Tiene 27, le falta Pero lo correcto siempre es Que entre las dos listas grandes Hagan el acuerdo Porque le da gobernabilidad a la CUT Que sacaría la lista ganadora Con buscar los votos que le faltan Y justo tener 31 Cuando nosotros tenemos al otro lado 26 Y quedaríamos en una situación adversa Entonces hay que hacer como lo hice yo la otra vez Yo gané, me faltó uno El 2008 Claro Y yo logré un acuerdo con la lista grande Para que tuviéramos gobernabilidad ¿Lo mismo debería suceder aquí entonces? Lo mismo debería ocurrir aquí Si ese fuera el mismo criterio Pero yo quiero reconocerle a la lista ganadora El derecho a tener la presidencia Esto es todo lo que ocurrió Ahora, en términos de evaluación, señor Martínez Después de 12 años a cargo de la CUT ¿Cómo evaluó usted este proceso? ¿Y cómo ve hoy día a los trabajadores en Chile? En relación a cuando usted asumió por ahí por el 2000 Yo pienso que el tema del mundo del trabajo El tema de los derechos de los trabajadores Es un tema mucho más profundo Tiene que ver con la legislación laboral Con la desprotección y la legislación laboral Tiene que ver con la cultura antisindical Que hay instalada en nuestro país Entonces cuesta mucho hacer un sindicato Muchas veces se hace un sindicato Y se paga a costo por lo que piden a la gente Y tiene que ver también Con que los sindicatos no son efectivos en sus demandas Entonces cuando la gente ve que los sindicatos no logran cosas Se desanima con el sindicato No se interesa, no participa ¿Y eso es responsabilidad de los propios sindicatos también? Yo creo que el problema es el tema de la forma De la legislación chilena Si la legislación chilena permitiera Que un trabajador dentro de una empresa Y automáticamente entrara al sindicato Creo que el sindicalismo crecería Pero no, porque aquí El trabajador que pregunta por el sindicato No es contratado Entonces ahí hay un impasse Y luego, si la legislación chilena Permitiera negociar por confederaciones Bloques de trabajadores más grandes Y no solamente fuera por empresa En la empresa no hay poder de negociación Y aseguro que la gente vería Que el sindicalismo es más efectivo Entonces no se puede evaluar el sindicalismo Cuando está en una situación tan adversa En Chile el 60% de los trabajadores Trabaja en una pequeña y mediana empresa ¿Cómo le hace un sindicato a una empresa De 5 o 10 trabajadores? ¿Qué poder tiene un sindicato como ese? Entonces se hacen los sindicatos interempresas Pero ese sindicato interempresas No tiene derecho a negociar Pero señor Martínez Comparando con la situación Que tenían en el 2000 los trabajadores Hasta hoy día ¿Usted cree que hoy día Están en mejores condiciones los trabajadores? Yo primero quiero decir Que nosotros en este proceso Diciendo que falta mucho para hacer Logramos el año 2002 Que se legislara Para que se cambiara la justicia laboral Antes un juicio laboral duraba 5 años En el año 2002 Se legisló Por una gestión y presión de la CUT Para que los juicios laborales fueran más rápidos Yo diría un juicio laboral Dura entre 80 días máximo En Chile en el año 2002 En el año 2000 Había 48 horas de trabajo Hoy día se trabaja 45 horas semanales Antes para hacer un sindicato Había que tener un coro Todos los trabajadores juntos de una empresa Hoy día con 8 trabajadores de una empresa Donde no hay sindicato Se puede hacer sindicato Y tiene un año plazo Para que reúnan el coro ¿Y eso usted se lo atribuye como hitos de su gestión? Nosotros lo hemos hecho desde el año 2000 hasta acá Un conjunto de reformas Que han ido mejorando la situación Pero es tan amplia la gama de problemas que hay Que no alcanzan a ser evaluados como positivos Porque es mucho más grande el problema Ahora Bárbara Figueroa En declaraciones que da el diario Un Mercurio Decía Durante 20 años La lógica con la que se movía la CUT Fue avancemos en la medida de lo posible Tratando de evitar también Retrocesos en esa intención De poder avanzar un poco más allá De correr un poco esa línea Pero eso suena también un poco a crítica Como un poco a cierto conformismo O cierto temor A tocar ciertos temas más sensibles A ver, yo creo que Nosotros hicimos todos los esfuerzos Salíamos una y otra vez a la calle Pero no éramos muchos La gente tiene temor a manifestarse Los trabajadores piensan varias veces antes salir a la calle Y abandonar su trabajo cuando hay un paro Entonces, porque si salen a la calle Y abandonan el trabajo ahí del paro Lo echan No es igual que el movimiento estudiantil Los estudiantes no pierden nada Pero solamente pierden clase Acá se pierde la pega Y la estabilidad de la familia Entonces es más difícil Sacar a los trabajadores de la calle Nosotros con los gobiernos de la concertación Hicimos todos los esfuerzos Chocamos contra una muralla Creo que los gobiernos de la concertación Quedaron muy en deuda con los trabajadores Más que el gobierno de Sebastián Piñera En estos dos años que han compartido Es que yo evalúo los 20 años Los años del gobierno de concertación Todavía no estoy evaluando este Que no ha hecho nada tampoco Los otros algo hicieron Pero no fue suficiente Y se negaron a resolver los problemas De fondo de los trabajadores Del mundo sindical Entonces no es que la medida lo posible Nosotros lo que hicimos Fue presionar Pero esa presión no alcanzó A mover esos gobiernos Y no tuvieron voluntad de resolver los problemas Ahora muchos parlamentarios Muchos políticos Hablan de los problemas de los trabajadores Pero nunca fueron capaces De tener voluntad para resolverlo Ni buscar una legislación Para ayudar al desarrollo sindical Y en relación a la relación Que ustedes tenían con los empresarios ¿Cree usted que en estos momentos Está mejor que con los gobiernos de la concertación? Los empresarios por muchos años Estuvieron ausentes de la discusión Política sindical Y solamente el año pasado Cuando hubo una enfermesencia social Estuvieron voluntad de conversar Y se llegaron a varios acuerdos Para mejorar el seguro de cesantía Para mejorar la sindicalización Para mejorar la negociación colectiva Pero eso necesitaba ley Y logramos un acuerdo Empresario y CUR Sí, claro Con la CPC Con la CPC Pero ¿Qué pasó? Que el gobierno no tiene voluntad de legislar Entonces ese acuerdo quedó en nada Porque el gobierno debía haber pensado Que si los trabajadores Y los empresarios Tienen acuerdo para hacerlo Debía haber aprovechado Y hacer legislar Pero no tuvo voluntad Porque no estaba en su agenda ¿A quién le faltó esa voluntad? ¿A la ministra? ¿A la ministra? Yo creo que el gobierno en general No es una ministra Sino que el gobierno en general Que no tiene voluntad De abordar esos temas Porque esos temas son conflictivos Desde el punto de vista político En el Parlamento ¿Y cómo cree usted Que debería abordar estos temas De los trabajadores? Un hipotético Futuro gobierno de la concertación Considerando esto Este contexto De las movilizaciones sociales De esta efervescencia social De la demanda Por mayores cambios En temas Que algunos son Tengenciales A los de los derechos De los trabajadores Yo pienso que Las próximas campañas Presidenciales Y parlamentarias Deberían tener Como contenido Los programas de gobierno La temática laboral ¿Y cómo abordarla? Y claro Yo digo ¿Quién propone Una modificación Concreta La ley de negociación Colectiva En Chile Debería estar Claro En los programas De los gobiernos De los presidenciables El tema De la sindicalización Porque la tasa De sindicalización En Chile Es bajísima El tema De la ley De despido El artículo 161 Que la despiden Por necesidad De la empresa ¿Y usted cree Que la concertación Aprendió Las lecciones De los errores Yo espero Que la haya aprendido Porque hay una cosa clara Si no están Los temas sociales En los programas De gobierno De los candidatos Los trabajadores Y la gente No va a orar por ello Espero que haya aprendido Esa lección Y salde La deuda Con los trabajadores Señor Martínez ¿Cómo ve usted La penetración Que ha logrado El partido comunista En distintas organizaciones Considerando ahora Además el antecedente De Bárbara Figueroa En la CUT Han ido permeando Distintas capas De la organización social En los estudiantes Secundarios En los estudiantes universitarios Ahora los trabajadores ¿Cómo ve usted Este avance Del partido comunista En las bases? A mí Lo veo positivo Porque Quiero reconocer El partido comunista Siempre ha tenido Esa política Cercana al mundo social Al mundo del trabajo Y es bueno Que logren Cargo De importancia Para Que desarrollen Su política Y podamos poner Los temas Porque nosotros Como sindicalistas Puro La lista mía No logramos Poner los temas No teníamos Apoyo político Pero ellos Pueden lograr Ahora que tienen Parlamentarios Y tienen un partido Estructurado A nivel del país Lograr poner El tema Laboral Con más fuerza Si claro Usted dice Que es positivo Pero le quita Terreno al partido Socialista En esos sectores En ese caso Yo no represento Al partido Socialista En la CUT No disputo Como partido Mi error A lo mejor Fue ser Más sindicalista Que político Creo que por ahí Pues Ha pasado Mi error De haberle faltado Manejo político Me ha faltado Un poco manejo político Desde el punto de vista De apoyo político Yo nunca tuve apoyo En mi partido Para una política Tenía que ir al parlamento A convencer A los parlamentarios Uno por uno A veces Para que lograran Votar por algo Pero el partido No tiene política laboral Y ahí creo Que hay un error Pero entonces El partido comunista Menos posibilidades Va a tener De hacer algo así Considerando la presencia Que tiene en el congreso Pero ellos pueden gestionar Apoyos allá Están allá mismo Para las leyes Pueden gestionar Acuerdos políticos Para apoyar ciertos candidatos A lo mejor Les va bien Yo espero Que les vaya bien ¿Usted cree que Bárbara Figueroa Lo va a reemplazar De buena manera? Yo creo que Lo va a hacer bien Le va a poner Algo nuevo A la CUT No sé si Para bien o para mal Pero espero que va bien Pero algo nuevo va a ocurrir Algo nuevo va a ocurrir Y ese cambio Que necesita la gente A lo mejor está ahí ¿En la manera de gestión O en los focos De presión Donde va Donde va a poner Los puntos Digamos Sobre las ideas Bárbara Figueroa Yo creo que Bárbara Figueroa Y su partido Van a tratar De poner Los temas laborales Siempre en el centro De los acuerdos políticos Para las próximas elecciones Parlamentarias Y presidenciales Y como partido Se van a jugar En eso Espero que les vaya bien Y yo voy a colaborar Muchísimo en eso ¿Cree que es necesaria Una mayor radicalización De la CUT? Yo siento que Las ganas de radicalizar La CUT Todas las teníamos Y yo también las tenía Y las tengo Y las tengo ¿Por qué no lo hizo? Porque para radicalizar La CUT Hay que tener Fuerza sindical Y cuando uno Convoca Y los trabajadores Todos dicen Si comparto La convocatoria Pero oye No puedo salir Porque arriesgo Mi trabajo Cuesta Y yo creo que Eso le puede pasar Al partido A la Bárbara Que radicalice La CUT Pero que no la acompañen Los trabajadores Señor Martínez Le agradecemos Su visita acá A CNN Chile Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme Y agradezco Esta oportunidad Para decirles Que mi estilo sindical Nunca ha sido Ni será confrontacional Con mis padres Yo respeto A mis compañeros Y quiero que me respeten A mí también Muchas gracias Por haber venido Con esta entrevista Vamos a hacer Una breve pausa Pero de inmediato Volvemos con más Programación acá En CNN Chile Gracias